MIGS está en los primeros lugares en toda la República Mexicana. Queremos agradecerte por dejarnos acompañarte. Y juntos, vivir lo mejor de los ochentas, noventas y más. Gracias a ti. MIGS está en los primeros lugares. MIGS, MIGS, MIGS. Noventa. Punto uno MIGS. Noventa y uno punto siete MIGS. Ochentas. Noventas. Y más. Noventa y dos punto cinco MIGS. Noventa y dos punto siete MIGS. Noventa y tres punto uno MIGS. Noventa y tres punto cinco MIGS. Ciento uno punto siete MIGS. Ciento dos punto tres MIGS. Ciento tres punto uno MIGS. Ciento seis punto cinco MIGS. Si suenan los ochentas Es Mix Ochentas, noventas y más Mix, mix, mix